Y la va a poner en conocimiento en la orden de captura, la orden de captura número 8, por el despacho unidad único con el municipio municipal del municipio de Itaú, con la ley de garantía. ¿Listo? Fecha de decisión el 6 de marzo del 2024, bajo el radicado 41551-6597-2024-0225. Fecha de los hechos el 25 de febrero del 2024. Fecha de decisión el 6 de marzo del 2024. Fecha de decisión el 6 de marzo delantero y no se puede encontrar en Spa. Gracias.